Bueno, estamos en medio del carnaval, muy poquito tiempo para conocer esos finalistas en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla, pero también el carnaval se vive en la calle. De qué manera, de hecho es protagonista todos estos días de aquellas agrupaciones callejeras, de tablaos, de fiestas gastronómicas, de exposiciones referentes relativas al mundo del carnaval. En definitiva, todo aquel que venga a Cádiz estos días va a disfrutar muy mucho. Además, parece ser que el tiempo nos va a acompañar. Y si quieren ustedes dirigirse a un lugar emblemático, señero y único en el mundo del carnaval y en Cádiz, en todos no, al barrio del Pópulo. De hecho, tienen toda una programación preparada para que disfrutemos todos y a todas las horas del día y todos los públicos. Tenemos con nosotros a uno de los grandes hosteleros de esta zona, gran luchador por el barrio señero, como digo, de Cádiz y gaditano de adopción. Con nosotros está Francisco Rubio Valdés, el gerente de la Taberna Seblom. Y vienes muy bien acompañado. Pues sí, vengo muy acompañado de Javier, que también está en el barrio del Pópulo con un pequeño comercio. Ya sabes que el Pópulo no es solo hostelería, tenemos artesanía y recientemente se han incorporado ellos con la tienda Cádiz Trimilenaria. Rescata el valor del patrimonio monumental del barrio a través de los productos de reproducciones arqueológicas y de actividades que tiene allí que nos contará de la hora. Claro que sí, bueno, historiador, arqueólogo y también comparsista. Y mañana, además, lo hemos traído el día justo antes que actúa en esa semifinal del Gran Teatro Falla mañana, lo cual te deseo toda la suerte del mundo, conocido en el mundo del carnaval como el Chato. Bueno, Francisco Javier Ramírez Muñoz, gracias por venir. Aunque ahora has venido para hablar de todas estas actividades en las que estáis metidos en el Pópulo. Pues sí, interesante, como digo, por una razón o por otra, bien por el ámbito cultural, como el compañero donde nos hemos visto inmersos allí en el barrio, y por otro lado, por cuestiones carnavalescas, el barrio del Pópulo se ha convertido ahora en el centro de mi actividad. Por un lado o por otro, siempre me aparece el Pópulo ahora mismo en mi vida. Bueno Paco, cuéntame un poquito cómo va a ser esa programación en la que estáis ya inmersos. Bueno, estamos ya con todos los preparativos muy ocupados, porque se trata de atender a miles de personas que vienen a vernos, con un programa como venimos haciendo ya de hace muchísimos años, el famoso Vamos Escuchar, aquel Carrusel de Chirigotas Callejeras, que tendrá lugar el miércoles 6 y el jueves 7, pero antes ya, este mismo jueves, como decíais ayer en este programa también, tendrá lugar la inauguración de la exposición de carteles antiguos del carnaval en el Paz Archivo de Indias, y también inauguramos una exposición colectiva del colectivo Eritia en la Taberna Seblon, esto será el mismo jueves, día 28, el festivo, y ahí arranca la programación en el barrio. El viernes es un día más flojito, porque tendremos a toda la gente pendiente de las televisiones viendo la final en el Falla, pero ya el sábado, pues como día central del carnaval en todo el mundo, nosotros hemos querido, como todos los años, que no sea solamente un día de beber en la calle, sino que también tenga contenido lúdico y cultural, y así este año vamos a dedicar esta fiesta al humor, hacemos siempre todos los años una fiesta temática, este año corresponde al humor, y lo hemos reflejado en un cartel, que podéis ver en la página de Facebook del Pópulo, es un cartel que ha diseñado Manuel Mateo, de Puerto Real, que ha colaborado con nosotros muchas veces, y en el que hemos metido toda esta programación, como digo, veréis que el mismo sábado vendrá un coro, pues para dar ese contenido de carnaval, al sábado de carnaval, de carnaval gaditano, el coro gadix estará con nosotros, y también habrá una charanga animando, y además con el tema del humor, lo que queremos es inspirar a la gente, pues para que pueda traerse su tipo, su disfraz, pues evocando a Chaplin, o a Harold Lloyd, o a cualquier, o a un payaso, simplemente, la idea es provocar que la gente venga de forma participativa y que se encuentre realmente un carnaval gaditano en el barrio del Pópulo, como digo, el sábado 2. Además, durante toda la semana, el propio domingo, también seguramente tendremos la visita de coros, como viene siendo habitual, que llegan a meter la batea hasta la plaza de San Martín, y ya el lunes tendremos las actividades propias de la Asociación de Vecinos de los Tres Arcos, que José Mari quería haber venido hoy, pero no ha podido, el presidente de la Asociación de Vecinos, a contarnos qué es lo que van a hacer. Habrá la tomatada popular, y también tendrá lugar el concurso de coplas por la diversidad en el carnaval de Cádiz, el antifaz violeta, que se llama el premio. El martes tenemos una cosa novedosa este año, que es un concurso de romanceros que vamos a llevar a cabo en el barrio del Pópulo, y que además está teniendo una respuesta muy positiva por parte de los romanceros, se han inscrito ya más de 15, y bueno, estamos organizando todo para que el martes sea la noche de los romanceros y se les pueda escuchar. Es cierto, está muy de moda últimamente, yo por lo que escucho y veo en Cádiz que está otra vez en auge. Y surgen muchos concursos también, fuera de la capital también está habiendo concursos de romanceros, pues ha tenido muy buena respuesta y estamos intentando cuadrar tantísima participación en una sola velada, pero lo conseguiremos. Y como decía al principio, pues el miércoles y el jueves es el turno de las chirigotas callejeras, y las tendremos en el Pópulo un año más. El viernes tendrá lugar la entrega del premio Cartelón de Oro, que corresponde al concurso de romanceros, y ya el sábado día 9 vamos a hacer algo nuevo también, que es un mercadillo de carnaval. La idea es que participen comercios como Trimilenaria, como los comercios de artesano y en algunos otros locales del Pópulo, con la venta de artesanía propia gaditana, de artículos de carnaval, de manera que toda esta cantidad de turistas que nos visitan estos días se puedan llevar un recuerdo del carnaval de Cádiz y hecho en Cádiz. Bueno, artículos muy gaditanos. Tú como persona amante de la historia de la arqueología y de la que tanto tiene que presumir nuestra ciudad, encantado de ofrecer al público que viene de fuera este tipo de... Además, lo hablamos en muchas ocasiones, lo interesante de este tipo de cuestiones es que haya cierta sinergia entre todo el mundo. O sea, todo el mundo puede participar, diferentes comercios de diferentes ámbitos, mezclando y entrelazando, no podemos colaborar entre nosotros y ofrecer al visitante una oferta amplia, variada, desde lo que estamos hablando, desde poder comprar un producto a lo mejor relacionado con el carnaval hasta escuchar una copla o disfrazarte. O sea, de lo que se pretende es que el barrio tenga actividad y que además de manera indirecta se termina mostrando lo que a nosotros nos interesa, que es la grandeza patrimonial que tiene el Pópulo. O sea, el Pópulo es el corazón de la ciudad de Cádiz desde la antigüedad. Entonces, hay muchas cosas que simplemente le va la vista y ya te enamoras. Y si lo haces en un ambiente como lo que pretendemos, que sea distendido y lejos de lo que dice el compañero, huyendo un poco de lo que desde un tiempo a esta parte no la gente interpreta que es el carnaval. Que el carnaval no es venir a la ciudad con una bolsa de botellón y una careta. O sea, el carnaval es muchas más cosas. Y en un espacio tan pequeñito y tan entrañable como el Pópulo se puedan hacer tantas actividades, lo que hace que el carnaval sea otra cosa distinta. No solo beber y emborracharse, sino que el carnaval es diversión, pero dentro de ese ámbito, de esa diversidad, desde poder escuchar una copla en un concurso hasta entrar a ver una exposición y ahí, si te apetece, tomarte una copa de vino. Pero siempre con moderación y en un ambiente de relajación o de tranquilidad. Es respetable y además también es una oportunidad para poder conocer ese Cádiz, que tanto de oída se puede conocer fuera de nuestras fronteras, pero que hay que venir y hay que conocerlo aquí, conocer a su gente. Cádiz tiene un gran patrimonio humano, podríamos decir que son de esas ciudades que conservan a los gaditanos como un atractivo más y que abre las puertas de su ciudad para mostrarla a la gente que viene de fuera. El carnaval es una gran oportunidad para mostrar ese Cádiz. Sí, como decía él, es que el turista que venga, o el gaditano que venga, o el andaluz que venga ya, que este jueves es festivo, vendrá mucha gente, se lleva una experiencia muy completa, porque va a conocer la realidad de Cádiz a través de la historia, de monumentos que están abiertos ahí, como el Teatro Romano, o a través de las reproducciones y de la información que te van a ofrecer en Trimilenaria, a través de la artesanía que te ofrecen la Galería de Artesanos, las exposiciones propias de los locales que he citado antes, o en la Galería de Arte del Pópulo también, y conocer también, como dices, el capital humano que hay en el barrio, que ha sido el gran valor del Pópulo desde, al menos, desde que yo llegué, que fue lo que conocí. Algunos faltan ya, pero ahí pues siguen varios señeros como el malagueño y las personas que lo regentan, y los vecinos que comparten el espacio con nosotros, son los que hacen del Pópulo este barrio único. Como digo, además, con una experiencia para los turistas, yo trabajo en la calle con los turistas y me llevo ese testimonio, repiten bien todos los días, y me llevo el testimonio de que se lleva una experiencia muy grata, porque no tiene nada que ver viajar a una ciudad como Cádiz y al barrio del Pópulo, que irte ahora como pasa con la globalización, que da igual ir a la Gran Vía de Madrid que a la Quinta Avenida de Nueva York, porque es todo lo mismo, ¿no? Tiendas que son todas iguales y una experiencia muy similar, ¿no? Y Cádiz tiene eso de único, invitamos a toda la gente que venga a disfrutarlo, porque en un solo espacio te vas a llevar una velada agradable tomando algo en una terracita, puedes ver la exposición, puedes disfrutar de una copla, en fin, que tiene mucho para ver y para disfrutar. Mira, perdona, es que yo creo que no hay ninguna ciudad en el mundo, creo, me corrija alguien si me ve que además estamos en directo, que pueda ofrecer en el mismo lugar patrimonio material e inmaterial de tantísimo nivel. Creo que no existe ningún lugar en el mundo que pueda mezclar y encajar ambas piezas, o sea, escuchar una copla de carnaval, que es patrimonio inmaterial, o un romancero, a los pies, por ejemplo, de un arco almohade, eso me parece que hay poco sitio, o como hablaba en el teatro romano, o sea, en una esquina cerquita del teatro romano, escucha dos cuplés, riéndote, tomándote una copita de manzanilla y a los pies de un teatro romano del siglo I. Y que no es un decorado, insisto, porque hay gente de Cádiz que es la que te hace sentir que estás en una ciudad distinta que conserva esa pureza. El barrio del Pópulo tiene algo, que es algo que deberíamos empezar a vigilar, por el tema de, eso está muy tratado y lo hablamos muchas ocasiones con el asunto de la gentrificación, de la turistificación, el barrio del Pópulo tiene un encanto muy personal y es que es un barrio histórico que está vivo, o sea, que es lo que estamos hablando, que tiene comercio, que tiene vecinos, que tú sientes, yo estoy allí en la tienda muchas mañanas, lo que sea, estoy intentando gestionar cosas, lo que sea, y pasa la típica vecina con su carro de la compra y te saluda, Javier, ¿cómo estás hoy tal? O sea, es un barrio que sigue siendo eso, un barrio con su gente y claro que se den este tipo de situaciones y circunstancias, de mezclar algo tan grande como el carnaval de Cádiz, que a nivel internacional ha crecido tanto, en un ambiente patrimonial y histórico tan rico, eso me parece que es inigualable, vamos, que ese marco no se puede encontrar. Es difícil de encontrar. Bueno, coincide con un puente, un puentazo, podemos decir, sobre todo para Cádiz, porque, insisto, el Día de Andalucía hay quien lo engancha con el viernes y el lunes, que es el lunes de coro, un gran puente para gente que lo haya planificado bien y venga a la ciudad. Todo tiene que estar preparado para masiva afluencia de público. Y estamos terminando de preparar, es un trabajo enorme el que hacen particularmente los hosteleros, que es la parte que me toca a mí, pero me consta que todo el mundo, y los pequeños comercios, y las asociaciones de vecinos, y es un trabajo arduo, porque ten en cuenta que ahora se preparan muchos contratos de trabajo, se preparan los horarios, los seguros correspondientes, hay que abastecer los locales de mercadería, hay que preparar decoraciones, hay que hacer muchísimas cosas y hay que poner especial atención como hacemos, y esto es una realidad a los planes de higiene, para atender con la calidad que corresponde a los miles de personas que nos van a visitar estos días. La idea es también que en el barrio del Póbulo se distingue porque durante estos días, no el sábado, por la noche obviamente, pero sí mantenemos los veladores, las terrazas, de manera que también es una especie de refugio ante tanta locura, y es verdad que a la hora del café pasan muchísimas familias, muchísima gente que disfruta estando allí sentados, y esto requiere muchísimo trabajo, muchísima preparación. Yo te digo que llevo unas semanas sin descansar, porque es que el día libre lo utilizamos para hacer la gestión de todas estas cosas que te digo, y me consta que los compañeros hosteleros pues están igual, y los artesanos pues preparando también artículos para poder vender durante estos días de más afluencia de público, así que bueno, ahí estamos, y mañana, miércoles antes de este puente que dices, tenemos que tener todo terminado, así que... Y a mañana disfrutar ya, ¿no? Bueno, mañana disfrutar, sí. A mañana se puede empezar a disfrutar. Yo, por ejemplo, con respecto a lo que estamos hablando, el jueves empiezo fuerte, porque tenemos en Trismilenario una ruta arqueológica por el Pópulo, terminando en la tienda con una cata de gastroarqueología, o sea, con cata de vino y alimentación, gastronomía romana, o sea, que empezamos directamente el primer día fuerte, y luego, como os decía, que como estoy, tengo varios frentes abiertos, con respecto a lo que comentábamos antes de la antifaz violeta, y lo hemos hablado al principio, mi agrupación, la manada, este año en particular, la temática que trata es la lucha por la igualdad, es una comparsa feminista, y entonces nos pusimos en contacto con el presidente de la asociación, de los tres arcos, y entendimos que lo más correcto era que la agrupación estuviera, pero fuera de concurso. O sea, no nos parecía, no entendíamos que hubiera compañeros que intentaran competir en POA, cuál era la mejor letra con respecto a esta lucha por la igualdad, o una letra feminista en defensa de la igualdad de las mujeres, pero como nuestro repertorio íntegramente trata de eso, no tenía mucho sentido que nosotros fuéramos a competir, pero sí entendíamos que teníamos que estar presentes, entonces ya hemos entablado contacto con el presidente de la asociación, y estaremos, no sé qué día, cuando ellos crean oportuno, y actuaremos, digamos, pero fuera de concurso. Así que digo que el jueves empezamos con una ruta en el Pópulo, y el lunes o el martes actuaré con la comparsa en el Pópulo. Pues que bien, en el Pópulo todo el tiempo, que es un sitio además mágico estos días, y además bien dices que la temática de tu comparsa y de otras muchas, pues también tienen que tener ese punto reivindicativo, que no puede perder el carnaval. Recordemos que el carnaval hay que utilizarlo precisamente para eso, para alzar la protesta, para decir lo que a veces no sabemos decir de otra manera, y hacerlo con gracia, con humor, con ironía, y bien dichas las cosas. Y tú que no eres de Cádiz, pero eres gaditano, eso te ha calado fuerte, ¿verdad? Me ha calado mucho, y en el barrio del Pópulo además, otro de los valores que tiene es la responsabilidad social con la que se actúa y la implicación de asociación de vecinos, de los hosteleros, en todos los temas sociales, como sabéis, es el punto donde se ha celebrado la jornada del orgullo desde hace muchos años, y donde también se llevan a cabo muchas iniciativas en este sentido, como es esta de la Antifa Violeta. Así que también hay una implicación en lo social, no solamente en lo comercial, y eso es un gran valor, eso te demuestra que también es un barrio con mucha humanidad, y queremos que siga así, y cuando viene el carnaval a exponer esa sensibilidad y esa reivindicación, pues es una alegría. Pues nada, alegría compartida con todos. Paco Rubio, gracias por venir. Javier Ramírez, gracias también por estar aquí. Sé que son días complicados para vosotros, pero bueno, habéis sacado este ratito para estar en directo con nosotros, y nada, pues adelante con el carnaval, con la sonrisa y con el mensaje social, que es tan importante. Y bueno, pues vamos a continuar, en este caso, como saben, con más carnaval, porque son días para disfrutar de esta fiesta grande, así que nuestros compañeros cogen el relevo, no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!